La CID viajará a TXLA a ofrecer su nuevo reporte Chilpan 5, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, presentará hoy un informe sobre sus indagatorias y de la Procuraduría General de la República, PGM. Sobre la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Lo anterior debido a que el caso no se ha esclarecido y la versión oficial o verdad histórica, de la PGR, que sostiene que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados no es aceptada por los padres y abogados de los normalistas, señaló. Representantes de la CID acudirán a las instalaciones de la normal rural Nayotzinapa, en TXLA, a presentar un informe de su mecanismo especial de seguimiento al caso de la desaparición de los 43 normalistas. Los padres de los normalistas están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, se pronuncie sobre la resolución de un tribunal colegiado de circuito de Tamaulipas, que ordenó al gobierno federal la creación de una comisión independiente de investigación del caso, ante el cúmulo de irregularidades en las indagatorias de la PGR. La administración de Peña Nieto impugnó la creación de esa comisión y obtuvo un amparo de un juez federal contra esa determinación del tribunal colegiado. No sé exactamente en dónde, el financiero jefe. No sé exactamente en dónde, el financiero jefe.